Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, aquí te traigo una mini lectura. Si eres un ariano que estás viendo constantemente el número 22, el número 2, número 22, número 22, 2, 2, 2 y número 22, 22. Repetitivamente, constante, varias veces en el día, por todas partes te lo encuentras, cuando estás en la calle, cuando abres tu celular, cuando ves la hora dulzura. Este mensaje de Los Ángeles, ellos quieren que sepa esto, mi amor. Voy a aclarar con el tarot el mensaje que ellos te den para darte más detalle sobre el mensaje que Los Ángeles quieran que tú recibas, Aries, a través de este número. Recuerden que esto es muy general, mis amores, son muchos los arianos. Tú no estás viendo mucho este número, no importa, suelta eso. O no tiene que ver con la situación por la que esté pasando, esa señal que pediste, suéltalo. Y si quieres una tirada privada conmigo, detallarme a esto, cuánto tiene esto que ver contigo, pues debajo del video va a estar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas. Pero esta dulzura es general. ¿Cómo las realizo? Los precios todos. Vamos. ¡Guau! Y yo pensaba sacar uno, pero salió este. Vamos a ponerlo acá. Astara y el Arcángel Uriel. Y debajo del mazo, Betania, Aries, te dicen así. Cuando cuida de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje, como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicure. Mímate, Aries. Ámate, cielo. El darte un gusto, mi amor, no quiere decir que seas egoísta o que te vaya a exceder con, no sé, con los gastos. Solo no es trabajar. Y desconocido. Vamos a ver qué quieren ellos. Este es el mensaje que los ángeles quieren que tú sepas. Y por eso te están mandando constantemente el número dos. Repetivamente. Visualización. Visualiza con claridad la vida que deseas. Siéntela en el corazón y en el alma. Y se volverá realidad, Aries. Voy a sacarte también, dulzura, con el oráculo de vidas pasadas. A ver, ¿qué tú tienes que sanar de vida pasada? ¿Qué es eso que mis arianos tienen que sanar? Votos. Wow. Votos y amor no correspondido. Wow. Un amor no correspondido, Aries. Si está lidiando en esta vida con alguien, dulzura, una conexión de alma o llama gemela, donde hay mucho bloqueo, dulzura, es que ustedes dos tienen que sanar esto. Esto, perdón. En su vida anterior, es posible que tú o esta persona, corazón, hayan decidido, no sé, se enamoraron, pero ya esta persona estaba en camino de ser monja, si es hombre, o sacerdote, si es padre. Y, mi amor, tienen que sanar eso. Ellos hay, dulzura, meditaciones en YouTube. Puedes buscarla que ayudan a sanar esto, a romper con esto. Esa promesa que hiciste en una vida pasada, por ejemplo, de no casarte porque tu amor era solo para Dios, hombre o mujer, cielo, tienes que sanar esto. Huevi, te digo, en YouTube hay buenísimas meditaciones para sanar votos, para, dulzura, romper, romper votos de otra vida, corazón. También puedes hacer una sesión con un maestro de reiki, si conoces a alguien, pero créeme que hay meditaciones buenísimas para sanar eso, dulzura. Para que rompa, para que rompa, tienes que romper esto, tienes que romper esa promesa que hiciste en tu vida anterior, corazón, de serle fiel solo a Dios. A lo mejor si eres hombre en otra vida, dejaste el amor de tu vida porque decidiste, dulzura, ser sacerdote, ser monja, ser monja. Eso tienes que sanar de tu vida pasada. Tiene mi amor que romper con esos votos para que este amor que todavía no se te ha podido dar en esta vida, pues mi vida, esos bloqueos, sane en cielo. Y pueda ser correspondido. Vamos a ver a través de Astara. Los ángeles a través de Astara quieren que tú sepa enviándote el número 2222 constantemente. Número 2, número 22, número 2222. Quieren que tú sepa, te merece lo mejor. Intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos. No cada, no, no ceda a tu empeño. O sea, no tire la toalla. Aries, no tire la toalla. Sigue peleando por lo que quieres porque lo vas a conseguir. Vamos a aclarar este mensaje de Astara. Pero no, no, corazón, aunque te digan que tú no puedes. Aries, eres un signo que no se da por vencida. Te caes y te vuelves a levantar una y otra vez. Wow. Sientes que no avanza. Mi amor, esto puede ser en tu vida a nivel espiritual. Es posible que tengas el don de la clarividencia. Eres una sacerdotisa, dulzura. Eres alguien, mi amor, capaz de a través de canalizaciones de tu palabra sanar a la persona. Hacer que las personas hagan esos cambios en ello. Hacer que las personas despierten espiritualmente en este 3D. Entonces, dulzura, sientes tal vez que no avanza. Te sientes bloqueado en este momento para cumplir ese sueño. Para cumplir con la misión de tu alma. Pero Astara te dice que no ceda en tu empeño. Astara te dice, mi amor, que continúes adelante. Luchando por lo que quieres. Y a través de Uriel, el alcángel Uriel te dice, dulzura, a través del número 2222. Tus emociones son sanadoras. Lo cual te permite abrirte de un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira. La incapacidad de perdonar. Tienes que perdonar a alguien, Aries, para poder, mi amor, elevarte espiritualmente. Ya estás a punto. Ya estás ahí en un escalón muy avanzado. Pero, cielo, aquí tiene que haber un perdón. O perdonar tú a alguien. O pedirle perdón a alguien. Uriel te dice, cielo, eres sanador. Eres un sanador. Eres una sanadora. Puede ser con tu palabra. Puedes ayudar a las personas a ver la belleza de su interior. A mirarse y amarse a sí mismo. A aceptarse tal y como son, Aries. Entonces, Uriel está aquí para ayudarte, cielo. Pero acá requiere de un perdón que alguien a ti, dulzura. O tú a alguien. También tienes el don de la clarividencia. Te lo dije desde el principio. Tienes el don de la clarividencia. Deja de rechazar estos dones, Aries. Y trabaja para ellos, dulzura. Te sientes estancado. Sientes que no avanza. Quisiera empezar a hacerlo, pero no avanza. Cielo, es que tiene que haber un perdón. Y puede ser este perdón de vidas pasadas, mi vida. Perdonarte por haber abandonado el amor de tu vida. Perdonarte o perdonar a esta persona por haberte abandonado en otra vida. Si ya lo hizo ahora. Si tú fuiste que abandonaste a esta persona, dulzura. Esta persona, cielo, tiene que perdonarte a ti por tú haberle abandonado a él o a ella en otra vida. Entonces, tú tienes que pedirle perdón. Y si fue al revés, fuiste abandonado, dulzura. Esta persona tiene que pedirte perdón a ti. Porque te abandonó en otra vida y también en esta. En otra vida te abandonó y tal vez no te pidió ni siquiera perdón. Entonces, en esta vida vinieron a eso. A dar un perdón. A tú dar un perdón. O una persona pedirte perdón a ti. También esta persona pudo ser tu padre o tu madre, tu padre en otra vida. Y decidió, mi amor, dedicarse al sacerdocio y abandonó a tu mamá contigo. Tal vez ella embarazada o si fuiste tú, en esta vida viniste a aprender a ser padre. Aprender a ser padre, mi amor. Vamos a ver a través del alcángel Uriel. Estás a la defensiva. Estás a la defensiva. Ve. Necesitas meditar. Necesitas conectar con tu yo interior, mi amor. Necesitas entrar en etapa de ermitaño para que te ilumine. Dejas de estar a la defensiva. Dejas de alejarte de esto. Aries, por favor. Dejas de alejarte de tu misión del alma, corazón. Por lo que sea que te esté impidiendo esto, mi amor. Lo vas a conseguir a través de la meditación. Te están pidiendo que trabajes sobre esto, mi amor. Esto te va a ayudar incluso en tu vida económica. Te va a ayudar esto. Tal vez si te dice, para dedicarme a eso, tengo que dejar mi trabajo. Y si me va, confía. Confía. Que no es verdad. Que si tu misión es esta, ayudar a los demás. Créeme, cielo, que a través de tu ayudar a los demás. Te vas a ayudar muchísimo a ti mismo, Aries. A ti misma. Desconocido. Vamos a ver lo que te quieren decir con esta carta de desconocido, Aries. Para ti, tal vez, al estar ignorando esto, se te hace desconocido. No entiende qué pasa en mi vida. Sin embargo, cielo, es tu misión del alma. Es tu misión del alma. Y esto lo vas a realizar, no donde tú vives. Te vas a otro lugar. Te vas a otro país. Te vas a otra ciudad. Pero no lo vas a realizar en donde tú vives en este momento. Te vas a ir a un lugar desconocido. A un lugar donde vas a entrar a un círculo de nuevas personas. Pero personas similares a ti. Personas que van a creer en ti. Y, Aries, esto está destinado. Y, mi cielo, te vas a volver muy famoso, muy famosa, si comienza. Si le abres los brazos y dejas ya de pelear con lo que viniste a hacer a este 3D, cielo. Aries, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda, corazón, espero que este mensaje de los ángeles te llegue al alma y te den esa claridad y ese impulso que tanto necesita. Te quiero un chorro. Recuerda que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesite. Bye, Aries. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!